si danilo ya tiene su sustituto usted cree presidente medina que las cosas deben quedar así usted es responsable mayor el número uno de esta derrota del partido de la liberación dominicana usted lo anunció muy claramente días antes de las elecciones cuando dijo no el que quede en tercer lugar se va a extinguir o sea la lucha es por el que quede en segundo en tercero se jodió y mire cómo quedó en tercer lugar su partido de la liberación dominicana no le importó no todos los miembros que estén en están en el partido sobre todo los jóvenes ahí quedan jóvenes muy valiosos gente que tiene ideas diferentes diferentes a la suya que tiene otra forma de operar que ya no ve la política con los ojos del siglo 20 no señor presidente usted tiene ya su sustituto y eso se empezó a reflejar ayer en las redes sociales gente que se opone a ese trance al que usted llegó y yo no digo trance con c sino con ese esa tranza que usted hizo con el presidente luis abinader y esa conversación que comenzó allá en el funeral de la madre de temo montaz me recuerda ahí ustedes empezaron a fraguar empezaron a conversar ese ese pacto de impunidad de mándame para mi casa a mis hermanos a mis familiares que yo voy a validar a legitimar tu victoria vamos a participar en estas elecciones y para adelante no hay problema yo no te hago prácticamente oposición y todas las estrategias fallidas que usted tuvo y cada vez que hablaba en algún meeting era un clavo en el ataúd del de su candidato abel martínez y para más inri dijo eso y eso indignó a la juventud un peledeísta y eso provocó que en las redes sociales se produjera un movimiento orgánico de peledeístas de simpatizantes se subieron gente también de la sociedad civil que ve con buenos ojos ex ministro de planificación y economía estudió y es profesor en harvard tiene maestría tiene posgrado tiene de todo tiene las credenciales suficientes mira el único lastre que puede tener juan ariel y hasta eso lo exime porque no se creó con su papá es que es hijo de felucho jiménez y felucho jiménez por por suerte tuvo la decencia de retirarse de él mismo jubilarse decirse ya ya yo no quiero estar ni en el comité político está disfrutando su fortuna está bien él entonces juan ariel jiménez significa eso cambio significa algo una brisa una brisa fresca muchacho que no tiene cola que tiene oratoria y tiene datos oye el único opositor del pelede consistente al cual tú no le podías decir nada porque te daba en la más le daban la madre al gobierno con datos era juan ariel jiménez nadie podía nadie ha podido responder ni contestar sus cifras porque siempre que le responden él le devuelve con más argumentos con más datos el último fue los 900 millones de pesos mensuales que se que se habían estado gastando en publicidad estatal desde febrero a esta parte bueno hay que ver mayo hay que ver mayo eso tuvo que haberse disparado son esos miles de millones de pesos que van por ahí en publicidad hay que en mayo tuvo que haberse disparado no son 900 nada más no me vengan con el cuento de que nada fueron 900 los primeros 15 días seguro seguro que está por los mil millones de pesos entonces juan ariel significa eso y hay una serie de jóvenes de valores de jóvenes con valores del pelede quedan ahí señores no todos son unos ladronazos eso no es verdad ni todos son ladronazos ni ladroncito hay muchos jóvenes hay muchos jóvenes que subterráneamente están propulsando están propulsando un una 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 suerte de sucesión con juan ariel jiménez y eso yo lo veo muy bien y de paso barrer con ese comité político que tanto daño le ha hecho al pelede sobre todo en los últimos 10 años salir que entreguen señores que se salgan que renuncien del comité político hasta su secretario general vamos a comenzar por ahí charly mariotti que se vaya simón lizardo que se vaya radame segura dime tú radame segura radame camacho seguimos con los radameses lidio cadet jose ramón peralta carlos amarante barret ramón ventura camejo monchi fadul rubén toyota alejandrina germán cristina lizardo alejandro montaz carlos pared pérez mayovanex escoto y melania paredes danilo díaz señores pero pero es que el comité político casi en pleno tiene que dar un paso al costado tiene que dejarle paso a a a a dirigencia nueva zoraima cuello hizo un gran trabajo como candidata vicepresidencial casi yo voto por abel pero no por abel era por ella realmente casi me casi me equivoco entonces señores ya es tiempo de que la cosa cambie y el señor danilo medina está encontrando cada día más rechazo la gente en las últimas horas está exigiendo su renuncia y no es de fuera solamente es de dentro de dentro que está comenzando el movimiento y si y si vemos entonces núcleo duro de comunicadores fuertes que le han plantado cara a este gobierno que lo han dejado solo como el amigo rafael linares guerrero pues ese todavía es más enconado ese todavía dice dijo algo que 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 con lo que estoy totalmente de acuerdo usted no puede quedarse ustedes no pueden quedarse incluyó a miguel vargas porque él es miembro del prd ustedes no pueden quedarse porque porque tienen cosas que perder y en política como bien dice mi amigo para parafraseando a los rafael linares cuando usted tiene cosas que perder tiene que irse porque esto es una lucha la política es una batalla acampal es eso es un escenario de pelea es un escenario de lucha constante no se da cuartel y ustedes tienen muchas cosas que perder y la gente lo vio por eso sus votaciones fueron saben que así enanas liliputienses ahí es que ustedes tienen que mudarse ahora a la tierra de liliput porque el pueblo no los quiere metas eso en la maldita cabeza ya Danilo no vale que tú te que que tú te mueva y haga que te ponga la gorrita cuadrada esa que no importa nada nada no importa nada ya no te quieren y en tu propio partido te van también a rechazar ya la cosa cambió ya la cosa cambió la introspección no puede durar mucho y eso se lo digo también señores tienen que hacer el cambio hagan el cambio ya para que esto no se quede como una rebelión en la granja y se haga una fiesta de monos y se jodan toditos no 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 tiene que ser un cambio de verdad pero con determinación con determinación porque los que logran el éxito en política lo hacen con eso mismo con gónadas con gónadas es que lo hacen así que con Ariel Jiménez es el principal activo que ahora mismo podría detentar el PLD y podría representar un cambio esto es donde se cae el show Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y ahí está la cajita de comentarios Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 Gracias.